al ex Banco Fácil y el resto de las 56 cámaras del edificio Ambasador, donde ocurrieron los sucesos el pasado sábado 27 de mayo de este 2023. Bienvenidos. Ya se han recolectado imágenes de 64 cámaras de videovigilancia, 8 cámaras dependientes del Banco Fácil y más de 50 cámaras dependientes de las instalaciones de estas edificaciones. Todas y cada una de ellas están siendo analizadas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, además informó sobre el despliegue de equipos policiales de distintos departamentos del país para coadyuvar en las investigaciones, que se espera que en los próximos días den resultados concretos. Actualmente se están redactando los informes grafotécnicos y grafológicos por parte del IPCUP, dependiente de la policía boliviana, y sabemos también que hay profesionales dependientes del IDIF que están realizando también su trabajo, se han sumado gente del IDIF, del departamento de Sucre, del departamento de La Paz, del departamento de Cochabamba, para coadyuvar en esta investigación. Queremos dar la certeza que en las próximas horas, esperemos en los próximos días, ya tengamos el resultado de estos informes técnicos periciales. Además indicó que se está realizando una autopsia psicológica a la presunta carta póstuma que habría dejado Colodro, cuyos resultados se conocerían el martes al mediodía. No vamos a presionar al trabajo del IPCUP, que está realizando un trabajo prolijo, parando y cotejando la información que tenía en la misma agenda y en otros estudios que va a realizar el IPCUP, tanto en el estudio grafológico como en el estudio grafotécnico. Ellos nos han pedido hasta el final de la tarde, pero consideramos que no debe pasar hasta mañana, el mediodía, que tengamos estos informes que coadyuven en la investigación de que si él fue el sujeto que suscribió esta misiva o fue una tercera persona. Lamento que algunas personas hayan politizado este caso. Necesitamos los resultados de los trabajos técnicos, científicos y periciales. Una vez se cuente con estos datos, informaremos a la población sobre lo que sucedió realmente, en este caso, Subrayo Castillo.